Tú eres la persona más grande apagando carreras y sueños. También el público colombiano no apoya las uniones. ¿Cómo es posible que una sola persona, amigo, dejar de escuchar a todo Cali Cartel? Papi, un tiro. En una discoteca en RD con el combo de Rochis y Pia. Papi, pillé y desde mi perspectiva creo que Rochis hizo un poquito más. ¡Un poquito! Que él tiene que estar concentrado en su show, en lo suyo. Si la gente toma o no, eso no le haría importar. Y mucho menos metiéndose con gente que no conoce y que no sabe cómo pueda reaccionar. Pana, ¿sabes que yo vi eso? Y a mí se me vino a la mente la época de Tour el Fader, literal. O sea, papi, los propios rompediscotecas. Los manes así con los pasamontañas. Así apenas se les fueron a alzar Rochis. Papi, ¿tuviste el combete que había ahí? Les faltaba una. Claro, papi. ¿Sabes que esa gente de RD siempre anda con un corillo muy grande? Ellos tienen la película y la movie siempre en play. Por eso es que andan como con 50 manes. Así como en la época de Arcángel, cuando le tiraban botella, se daban todo el mundo con todo el mundo. Yo tengo combo también, oíste. Vamos para allá abajo. En ese evento yo siento que pudo irse a peor. No, es que hubo dos tiros. O sea, ahí hay un tema que tú hablas y es el tema de la movie. Es que una cosa es tener una movie y ser artista. Otra cosa es que se te olvide ser artista y andar metido en la movie de cabeza, brother. Y es que independientemente, papi, Rochi es el líder en República Dominicana. Y la gente pagó una entrada para ver a un artista, no para allá de un maleante, cabrón. Sino que vos sabes que hay veces la movie siempre se le sube a la causa y su al lugar. Que hay veces se le sube y eso mantiene preso por ahí. Y ese es el problema de los artistas. Y ahorita en R.E., como él está muy subido, que es el después del alfa, porque vos sabes que el alfa es mundial. Pero el alfa no se pone en esa, bro. Exacto, el alfa no se pone en esa. Y por eso es que llega mucho más arriba que los artistas de ahora. Porque ellos no han aprendido. Uno tiene que enfocar en lo que tiene que hacer en la música. Y no ponerse con esas películas de maleanteo ni nada por el estilo, porque pasan esos problemas. No, y es que la vuelta es, bro. Como tú dices, ¿qué tal que hubiera muerto alguna persona que hubiera ahí fallecido? Sí, claro, y por culpa de una alfa. Una pérdida. Exacto, por culpa de una artista que está en ascenso y que aparte tiene que ir a cantar, no encontrar problemas con personas que ni siquiera conozcan. ¿Ustedes qué opinan ahí? ¿Estuvo bien lo que hizo Rodgy? Estuvo mal. Déjelo ahí en los comentarios. Pero Karol G está en una mala racha. ¿Y qué racha? La está pasando mal. Sí. ¿Cómo viste todo lo que le pasó? Bueno, hagamos un recuento pequeño. Para empezar, el aterrizaje de emergencia en avión, porque se reportó que hubo humo en la cabina. ¿De qué? No lo sabemos. 14 pasajeros, familiares, equipo de Karol G. Aterrizaje de emergencia, traumante. Y no es tanto el hecho de vivirlo, sino de que tuvieron que arreglar el avión y montarse en el mismo avión porque tenían otro compromiso. Complejo. El show en Guatemala que casi hay problemas con el sonido, con las luces. Con las luces. Un artista global, o sea, un artista que no tiene fallas y no debería tener fallas en un show tan costoso. Pero mira que a mí me llamó algo que dijo la atención. Dijo, no sé qué está pasando energéticamente. No sé si se refería a las luces o papi, una energía. Papi, tanta, porque es un brujerío, una vuelta así. La pela se ve que es como energías también. Y está diciendo como, no sé qué está pasando, pero no me voy a dejar apagar de esto porque voy a continuar. Salimos del concierto. Tiroteo. Mueren tres personas. ¿Qué pasó? Dos hombres salieron del concierto, fueron al parqueadero, los vidrios del carro estaban rotos, le reclamaron a la persona encargada de cuidar el parqueadero. Y después de una conversación, la persona que cuidaba el parqueadero le dio a ellos dos. Y el tiroteo le dio a una mujer embarazada que estaba con sus dos hijos. Y los dos niños vieron todo y tuvieron que recibir esa ayuda psicológica. Es algo muy complejo. Ahí es cuando uno dice como, qué vuelta que Karol G tenga que ser el pico de esa noticia. Y eso energéticamente y en cuanto a los medios también es pesado. O sea, no ha parado de estar apareciendo ahí de primera. Y de todas maneras, mira que Karol G no le baja. No le va a bajar. El sencillo de contigo va bien. Esta gira tiene una muy buena expectativa. Pero qué vuelta, lo que hablamos de la vez pasada, ser artista es complejo. Cualquier persona en el momento hubiera tirado la toalla y no hubiera seguido. Y un artista debe comprometerse y responderlo. Es que, pero, vamos a lo lógico. O sea, tú estás en un avión y el avión se tira a caer y aterrizan en emergencia y te dicen, no, se tienen que montar el mismo avión. Tú te montas. Nada. Y cancelo el show. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué harían ustedes? Algo muy interesante de ese concierto. Alguien le levantó una cartel y le dijo, Karol, mi esposo me quiere dar por ti. Pero es que yo ya soy comprometida. Se formó un revoluta en redes con el concierto. O sea, ¿tú crees que se comprometió con fe? No, no. Es que en Guatemala se expresan diferentes. Entonces, por ejemplo, yo soy novio de una pelada y yo ya soy comprometido. Pues ya tengo a mi novio. Claro, entonces salieron las noticias. No, Karol G y Faith se van a casar y Faith se lo confirma que no sé qué. Pero, ¿cómo así, perro? Si yo tengo entendido que si lo digo estoy comprometida. Es o no es yo. Yo estoy comprometida porque me voy a casar. No, no. O sea, estoy comprometida. No, yo no he escuchado eso. Y la gente en Guatemala dice, Karol G se va a casar con Faith. Perro, pero es que si tú lo piensas no es tan mala idea porque yo sé, ¿cuántos famosos no se han casado por debajo de acuerdo? No, yo no lo afirmaría porque si me parecía una expresión. ¿Y ustedes qué opinan? El álbum del Bendito realmente lo catapultó a nivel mundial o quizás de esos tres temas que se vienen sencillos son los que lo van a volver a poner en los... Pero, o sea, es que ese álbum que él sacó sí sabe está cabrón pero está haciendo juntes muy buenos y sobre todo que el man como líder de la nueva generación de artistas que esté cogiendo, por ejemplo, esa vuelta de la champeta me pareció súper ganador. Estaba apuntando a públicos que ha dejado un poquito abandonado. Él estaba muy centrado acá en Medellín y él sabe que la costa es un público fuerte y que no deja caer la música. Mike Towers, Ovi y Ryan Castro. O sea, nunca falla como tendencia global. Tendencia global de Merotema. Merotema y ahora con Ryan se va a estar muchísimo más duro. Entonces yo digo que Bled, este álbum de pronto no se puede tan mundial como él lo pensaba pero de pronto esto es sencillo lo pueden volver a poner en el ojo. A mí me parece que Bled no es un artista de álbumes sino de sencillo. ¿Por qué? Este último álbum, si sabe, rompió esta chimba en números y en plataformas se mega disparó pero sabemos que no ha generado un impacto global. Pero pero, ¿cómo que no? ¿Cómo así que no global si el lanzamiento de ese álbum fue una vaina muy bien planeada por una sola razón y es que juntaron la comunidad de Westcott y trajeron a Ronaldinho. El fútbol, el streaming y la música fue una buena estrategia. Tal vez que no esté funcionando como ellos quieren es otra vuelta. El lanzamiento no va a hacer que todos los temas tengan 5 o 6 millones de reproducciones. Sí, correcto. Van ahí en la racha y en este momento la colaboración que va a lanzar con Eugenio que es el de como baile ese más hombre. Es como otro corrido el que se va a montar. Seguramente vendrá otro con peso pluma así como Ryan tiene su segunda colaboración pero le sabe camellar muy bien. Siento que no es como el artista que dice marica no se me dio con este álbum lo voy a dejar caer. No, el digo ya me paré mucho más fuerte. Sí, sabes que eso sí me parece un buen punto porque tal vez sacó un álbum y se dice no, vamos a concentrar en el álbum y el papi no. El más está con su álbum y eso disparó TikTok explotó todo el mundo está diciendo que una tiradera para Mr. Steven que para este otro streamer que para este artista ¿Tú qué crees? Abel López como el pichadero más grande de Colombia de Maricos Merozano ¿O qué? A mí no me consta creo yo o sea igual también la barra está genérica pero hay que ver eso como termina esta semana. Wes Cole es el encargado de pegar a la nueva generación musical en Colombia. Yo creo que el man se ha vuelto un validador de talentos el hijuemadre porque tiene una comunidad que lo respalda de una forma absurda y lo más importante para este género todo es muy orgánico o sea realmente eso es lo que gustan lo que no gustan por ahí apoyó un pelado que se llama Nacho Gómez que tiene un tema que se llama La Eterna y eso no es comercial brother y Wes Cole reaccionó al tema papi eso entró en tendencia en YouTube el hecho de poner Moistar Arena a Cali Cartel también cantó Chris R cantó Pirlo cantó Nat las simples reacciones que él tiene y yo creo que es darle la validación a un tema y decir como oye esto está chimba por lo que yo es como una comunidad espejo porque tiene unos gustos muy similares a él van y montan los temas pero también puede ser una persona que apague talentos como quien papi Herrera salió de la misma boca de él tú eres la persona más grande apagando carreras y sueños salió de la boca del ojo Wes Cole tiene luz para darle a artistas porque cuando salió todo este meme 23 de Herrera y así eso se disparó y Herrera lo pudo aprovechar pero se lo tomó mal de ahí ya luego vinieron temas del Chloe ya los artistas grandes y esos lanzamientos este lanzamiento de Bless y el que tuvo Obi en números fueron muy buenos incluso brother él dijo que una disquera le pagó yo no sé cuántos miles de dólares por hacer una reacción y la canción se pegó y ya en este momento no sabemos por cuál están pagando cuál no porque el pelado sabe hacer el camello es que el solo hecho de que una artista como Bless que lleva la bandera de los nuevos talentos esté ahí presente y se la esté dando es algo que le suma mucho Arcángel brother que Arcángel le dé la mano Arcángel no ha hecho entrevista con nadie aquí en Colombia aparte de los 40 Colombia creo yo y con él pero el género ya está cayendo en cuenta como lo que el peladito está logrando hacer Nicky Llama estuvo en un stream con él Pago Lil Pong Perro de chill papi los grandes y cada vez van a ser más grandes el género y los movimientos están cambiando eso quiere decir que en estos momentos qué es mejor para la industria musical hacer medios o no entrevista con Huesco ustedes qué opinan ahí en los comentarios Huesco es el verdadero encargado de validar los talentos de Colombia sí o no en la vieja escuela tuvimos el álbum Sangre Nueva muy duro que juntaron a todos los artistas ahí estuvo Julio Voltio Don Omar Diego Calderón rompieron durísimo durísimo acá en Medellín se hizo realidad un álbum donde juntaron a 17 artistas sacaron 17 canciones hicieron 17 videos en 40 días y eso cómo se llama perreo de comuna quién hizo eso es un artista junto a una casa productora que se llama Antares Music y el artista se llama PY es un artista de acá de Bello y tiene un concepto relacionado como con el perreo de la vieja escuela pero es muy cabrón me parece muy loco cuál es la propuesta que están trayendo brother ahí hay mucho perreo más que todo ese perreo se llama perreo de comuna tiraron comercial se juntó con sus panas del barrio de Bello de allá del barrio obrero y papi hicieron un álbum donde literal tiran distinto flow me gusta porque siento que todo el norte de la ciudad está como juntando se está cogiendo una fuerza para decir estamos de este lado también estamos sonando pero me comentabas que quieren hacer como un junte ya con el tour eso está ya muy cabrón papi sí ellos sacaron este proyecto piloto con la gente de Bello y ahora quieren tomar a los artistas de Bello y juntarlos con los artistas del sur y sacar un álbum pero así es que se hacen los movimientos claro yo creo que ya le van a dar cátedra a Colombia en general de cómo ha sido un movimiento colectivo musical porque eso es lo que falta mucho aquí en Colombia como esa unión pero también el público colombiano no apoya las uniones y es el riesgo de hacer álbumes como esta el proyecto está brutal la iniciativa es genial pero qué tal que pase lo de Cali Cartel oye hablando de Cali Cartel cómo nos quemaron en los comentarios a mí me surge una duda y nos vamos a volver a quemar por lo que va a preguntar pero quién es el verdadero líder del Cali Cartel porque está Cartel de Cali que es un sello discográfico montado en Colombia y en Estados Unidos que es de Pirlo con otra gente y está el Cali Cartel que es el movimiento que creo yo y según entiendo y por favor me corrigen en los comentarios si no es así son dos cosas diferentes pero quién es el verdadero líder del Cali Cartel el movimiento el último que salió del movimiento de la cepa donde está todos mientes este Van Rojas es Pirlo por favor pregunta o sea yo estoy haciendo la pregunta y respondan ahí en los comentarios pero suave suave la racha impecable de Chris R después de la tiradera Revol viene lanzando unos sencillos que no han fallado y con unas fechas que no serían estratégicas para cualquier artista la mayoría sobre 200 y acaba de lanzar un tema con Kevin Roldán me enamoré una yo siento que la grabación con KR es como el impulso de Chris para ir escalando a artistas un poquito más grandes y eso que nos falta el remix de Pipona el show en Bogotá el show su explotado la gente loca cantando los temas y eso es un buen indicador faltando el show en Pereira donde esos dos shows también se han soldado un indicador de que ese pelado se nos pegó y se nos fue viral ya hablemos de números mi burrito sabanero 766 mil mameluco 738 mil visualizaciones y hábleme porque todos los temas chartearon en YouTube eso es algo en tendencias es raro ver eso en un artista emergente literalmente está ascendiendo de una forma muy orgánica entonces yo creo que Chris está haciendo las cosas bien hace 5 días el tema con Kevin Roldán 264 mil vistas en la comunidad de Chris R no lo ha dejado caer algo que yo le quiero sumar a Chris R es que se juntó con unos buenos compositores pero está con DC comprando los money makers de Capital me meten él nos comentó un video pero se preguntaron como que esteban rojas barrería a Chris R a ver pero tú que opinas brother Chris R se lleva por mil años luz a Seban Rojas por delante tú dices claro que sí que pasa Chris R lleva más de 6 años en la música cuantos años lleva a Seban Rojas brother tú crees que estas tiraderas que él hizo le sumaron al boom que está teniendo ahora sí claro porque eso no solo llamó el público que ya tenía Cali Cartel sino que también se metieron unas figuras importantes en Colombia como son Aida Wescol Soleil metió map en el ojo del huracán de las redes sociales tiraderas al final de cuentas eso es un negocio pero eso es un negocio para el que ganan y que pierde pierde público de hecho no sé si has visto pero TikTok está inundado de cómo es posible que una sola persona me hizo dejar de escuchar a todo Cali Cartel y todo eso en el referente a Chris R ¿crees que Chris R apagó el Cali Cartel? en gran media sí porque mucha gente empezó a ver el talento de Chris y tú sabes que la gente es de bandos yo me voy para el bando que más me gusta entonces como la gente vio el talento realmente en Chris R todos van de Chris R y Cali Cartel más bien bajo un poco no sé yo lo dejo en duda o sea Cali Cartel me parece un movimiento muy fuerte para que lo apague una sola persona pero ustedes ¿qué opinan ahí en los comentarios? ¿qué opinan ustedes?